Buenas noches chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, sí se escucha bien Mi nombre es Alfredo Barbosa, hoy haremos la clase número 11 La clase número 10, la semana pasada fueron velas de rechazo Entonces hoy continuaremos la misma clase Pero ahorita un poco más avanzada, dándole continuidad a la semana pasada Entonces tenemos velas de rechazo Que miremos aquí el contenido Características de las velas de rechazo Parte de lo que vimos la vez pasada un poquito más profundo Frateridad en las mechas de las tres velas de rechazo Recordemos que les comenté la vez pasada que ingresamos en la tercera vela Frateridad en las mechas y cuerpo de las tres velas de rechazo En qué vela ingresa en la operación y la efectividad Adicional de ingresar la tercera vela se puede ingresar cuarta, quinta, sexta Y miraremos por qué y qué implicaciones tendríamos Indicación de que saldrán las velas de rechazo Punto de entrada en el rechazo Bueno, ese ya no lo tenemos Tamaño de las mechas Características de las velas de rechazo Que tengan mechas grandes y cuerpos grandes Ya veo que a veces ingresan Cuando tienen mechas pequeñitas No les sugiero porque necesitamos que Podamos tomarla en un punto Lo más lejano del precio O sea, ese creo que ingresan en mechitas chiquiticas por aquí Y en lo particular no lo aconsejo Que tenemos mechas pequeñas, como les dije En lo personal no lo aconsejo Así que tenemos mechas pequeñas Cuerpos pequeños Aquí no hay casi movimiento del precio Tampoco lo aconsejo Entonces, luego en adelante buscamos Que tengamos un cuerpo Y una mecha larga Ya, buscamos recorrido del precio Siempre yo le digo Tengan en cuenta los recorridos del precio O puede ganar la operativa En la mayor distancia Entre puntos de apertura y del cierre O sea, aquí se puede ganar, sí Pero tenemos velas demasiado pequeñas Las velas son operaciones cardíacas Si se sufren del corazón Mejor no operar en operaciones cardíacas Fratalidad en las mechas De las tres velas de rechazo Aquí, cuando hablamos de fraternidad Se posa igual, parecida en el mercado Se llama fraternidad Veamos unos escenarios Que se pueden presentar En cuanto a que tienen que ver Con las mechas Cuando operamos rechazo Podemos mirar Observar Dentro de las dos velas anteriores Y la que se va a formar Posiblemente las velas Nos estén presentando En el tamaño de las mechas Parecido Ya, son casi del mismo tamaño Son iguales al ojo Según la carretera Característica podemos ver En cuanto a mechas Otra característica Que podemos ver Que las mechas van disminuyendo Su tamaño Así como nosotros Dimos el patrón Grande, mediano, pequeño En cuerpo de vela Cuando operamos reversiones Con patrones de reversión También lo podemos tener En cuenta en las mechas Creo que muchos No lo saben Primero es que ven este concepto PMP Pero no en cuerpo Sino en mechas Entonces Nosotros podemos ver Que las mechas Van disminuyendo Y de pronto Los cuerpos son parecidos Pero sus mechas Van desapareciendo Van siendo cada vez más pequeñas Pero aún tenemos Rechazo todavía En las mechas Ocurre también lo contrario Así como el patrón También lo tenemos en inversa En cuerpo Pequeño, mediano, grande Mecha mediana Pequeña, perdón Mecha mediana Tenemos la mecha grande Pero que ingresen Por primera vez Antes que se me olvide Ingresamos a la clase Damos el tema Y antes que saca el zoom El tiempo que nos quede Hacemos la sesión De preguntas y respuestas Fratalidad en las mechas Y los cuerpos De las tres velas De rechazo Así como vimos Fratalidad En las mechas También podemos encontrar Fractabilidad En los cuerpos de las velas Y también combinados Cuerpos y mechas También Entonces Ahí se tenemos Cuerpos iguales ¿Cómo tener cuerpos iguales? Con diferentes tamaños De mechas Y los cuerpos son iguales O parecidos en promedio Y en otras ocasiones Tenemos tanto El cuerpo Como las mechas Son parecidos Entre las dos velas Y la tercera Posiblemente también Tendrá el mismo efecto Mecha parecida A las dos anteriores Y el cuerpo También parecido A las anteriores Y de pronto aquí Sería lo más ideal ¿No? Tendremos más seguridad Nosotros Al momento de operar Ahora ¿En qué momento En qué vela Ingresar En la operación Y la efectividad Con relación A la vela En que ingresemos Ingresar En la tercera vela Para tener mayor efectividad Podemos hablar De un 90% La clase anterior Les comenté Que podemos Que ingresaremos A partir de la tercera vela Realmente Nosotros también Podemos ingresar En la primera vela En un nivel Sería la vela de giro Podemos ingresar En la segunda Y en la tercera también Y hacer vela A vela También Para aquellos Que no tienen Casi experiencia Están empezando Iniciando En el trading No conocen bien Los fundamentos De las velas De rechazo Para mayor seguridad Les digo Que entren En la tercera vela Pero aquellos Que tienen Ya un poco más De experiencia Pueden ingresar En la segunda vela O en la primera Vela de rechazo Que sería en un giro Después de la tercera vela Puede tener Que gane De la operación Pero con menos efectividad También se puede ingresar En una cuarta Quinta vela Pero van disminuyendo Las probabilidades Aunque la mayoría De las veces Solo se da El rechazo Hasta la tercera vela Entonces Si nosotros Entramos en la tercera vela Tenemos En un promedio De 90% Si ingresamos En la cuarta 80 Quinta 70 Quinta 60 Y así vamos Dividiendo 50% 50 50 Es decir Que tenemos Rechazo 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 7 8 9 10 Velas Siempre van Dando rechazo Pero cada vez Las velas Por lo general Se van perdiendo El cuerpo Se van haciendo Cada vez más Pequeños Entonces Se va haciendo Más Complicado Operar Porque nuestras Probabilidades Van disminuyendo Entonces Más cerca Nos encontramos Al inicio Del impulso Más efectividad Vamos teniendo Entre más Entre más Nos alejemos De la primera Vela Del impulso La probabilidad Van disminuyendo Entonces Si se puede operar Después de la tercera Vela Claro Pero abordemos Que va disminuyendo La probabilidad Podemos ingresar En la primera Si nosotros Tenemos Estamos en un movimiento Principal bajista Tenemos un retroceso Débil La vela Tuvo rechazo La última vela De retroceso Podemos entrar En esta vela Esperando un rechazo Al nivel Ingresamos a esta Esperamos a esta Segunda vela Patrón parecido A esta Ingresamos en esta Ingresamos en la tercera Y nos retiramos Del mercado 3 a 0 Se puede hacer También A cierto Necesitamos Que la vela Que la tendencia Principal es Bajista Y que sea Una tendencia fuerte Indicación de que Saldrán velas De rechazo Esto lo aprendió A través del Tiempo He observado No todas las veces Se cumple pero Hay una gran probabilidad Al inicio del movimiento Bajista Nos indica Que posiblemente Vendrán velas De rechazo Esta es una vela De debilidad Esta es una vela Con rechazo Bajista Este me dijo Un mínimo Más bajo Que este Me está indicando Que el precio Piensa bajar Como tengo mecha Aquí Tengo una mecha Y tengo una vela Con mecha Acá también Posiblemente No siempre ocurre Que alguno De los Movimientos Bajista Me esté dando Fractalidad Con mecha En la parte De arriba No siempre Ocurre Pero puede Haber un índice Aquí Y que no vamos A tener Este patrón Por acá Futuro Entonces Si nosotros Detectamos Esto aquí Posiblemente Nos anticiparemos Esperando Este efecto Que a veces Se cumple A veces No Pero La gran mayoría Es notado Que se cumple O sea algo Para que tengan En cuenta Tamaño De las mechas Cuando el mercado Está dejando velas Con mechas pequeñas No es recomendable Entrar a los rechazos Porque son operaciones Cardíacas Lo que les mostramos Ahorita Que no recomiendo Entre más grande Sea la mecha Más grande Será el rechazo Y mayor Margen tendremos En la operación Mucha mecha Y poco cuerpo Podría que se haga El mismo tamaño De la mecha La primera vela En la segunda vela Por eso Lo que vimos En la clase pasada Que la mecha De la vela segunda No supera La primera Y la tercera No supera La segunda El cálculo Al ojo El tamaño De la mecha De la anterior Como punto de entrada La segunda vela Se puede superar Con la mecha El cuerpo De la primera vela Pero no su mecha La tercera vela Puede hacer Una réplica Del tamaño De la mecha De las dos velas De las dos primeras Y diferente En el tamaño Del cuerpo Lo que les dije Ahorita Que podemos tener Cuerpos diferentes Pero tamaños iguales Podemos tener también Tamaño de mecha Y cuerpo También son iguales También tenemos Cuerpos iguales Y las mechas Van aumentando Su tamaño O van disminuyendo Entonces A veces Las personas También no entran A la operación Porque Ven que las mechas No son iguales A veces también Tampoco interesan Porque veamos Que los cuerpos No son iguales Entonces Esas variables Bajo esos fundamentos Que les estoy dando También hay probabilidad De meter ese tipo De operaciones Como siempre Lo digo Prefiero ir Operar a la baja Porque yo siempre Veo que Hay más probabilidades A la baja Por el nerviosismo De mercado Velas con mechas Largas Y poco cuerpo Vamos a ver Si la vela Saldrá con mechas Pequeñas Si las dos velas Anteriores Tenían mechas Pequeñas Entonces Mira que también Ingresemos Que si es la tercera Posiblemente Saldrá con mechas Pequeñas Recordemos que el mercado Respeta el fundamento Respeta las Fractalidades Entonces Si aquí tenemos Mechas pequeñas Posiblemente Aquí tengamos Mechas pequeñas Puedes tener una Mecha grande Sí Pero la gran probabilidad Nosotros operamos Bajo probabilidades Y réplicas del mercado O sea Como aquí hay una Fractalidad Posiblemente Me haga lo mismo El mismo tipo De movimiento Entonces No operaría Rechazo aquí Con mechas pequeñas Por lo menos En lo particular Yo no Entonces Eso básicamente Lo que tenía que Que comentarles Con relación a la clase Algunos me preguntaban Si Me preguntaban Si las Velas de rechazo Se pueden operar En el mercado OTC Este fin de semana Hice Tres operaciones En OTC Y en el Video este Cuando lo suba a YouTube Esta clase Le colocaré Estas tres operaciones Al final Para que lo tengan en cuenta Hay que Dos ITM Un OTM La primera La perdí Para que también vea Que yo pierdo operaciones No todo trader Gana operaciones El trader Que tenga 100% Operativa ganada Que también tiende Porque todo trader Operativa Operación Lo importante Es como Al final del día Gestionamos Nuestro capital Nuestra emoción Y al final del día Cuántas operaciones Son más acertadas Que las que perdemos Entonces Si alguien Tiene alguna duda Con respecto A lo que dimos Ahora en la clase Antes que se termine Podemos comenzar La pregunta y respuesta Duda al respeto Me pregunta ¿A qué temporalidad Las velas? Acuérdense que el mercado De fractal Lo que el mercado hace Lo que el mercado hace A un minuto Lo hace en cinco minutos Lo hace en diez minutos Lo hace en una hora Si tú miras gráfico De una hora En velas de rechazo Tienes que operar A una hora Velas de rechazo Si lo ves en cinco minutos Operas a cinco minutos La vela de rechazo La tercera vela Si operas a un minuto Tú operas Y la vas a meter A una hora Perdón Si tú operas a un minuto Vas a meterla a un minuto La vela de rechazo Entonces En la Temporalidad que tú Te encuentres En esa temporalidad Vas a operar también El tiempo ¿Es mejor operar a la baja? ¿A los rechazos? No puedo operar a la alza Y a la baja Yo por lo general Yo personalmente Opero a la alza O a la baja Pero si me da más A la baja Me siento más cómodo Operando a la baja Porque el mercado Como cuando entra El nerviosismo Las velas Las velas bajitas Por lo general Tienen que llevar más fuerza En lo personal Pero cualquiera puede operar Yo hago operaciones A la alza también Pero en lo personal Siempre trato de buscar operaciones En lo personal Yo a la baja En lo posible ¿En qué horario opero? Yo en lo personal Busco de mercado Donde hay más El precio se desarrolla Con mayor facilidad Y es en las mañanas Puedo operar Entre las 4 de la mañana Hasta las 10, 9 de la mañana Son horarios Para mí en particular UTC 5 Que es De Colombia En la noche En lo que tiene que ver Con IQ Por lo general Tiene 2 o 3 pares Otra cosa que tiene Que el mercado Es pausado O sea que el mercado Tiene su movimiento Lento Mientras Que en la mañana El mercado es Hay más Transacciones De precio El precio se mede Con una mayor volatilidad Entonces El movimiento es más rápido Entonces por eso También me gusta operar Más en la mañana Tengo más pares Con mercado de Nueva York Y adicional Tengo Tengo mayor volatilidad Al mercado ¿Ya? Entonces por eso Yo opero En la mañana Mejor que en la noche No opero En OTC Pocas veces también Me gustaría saber Cómo operar O identificar Garrafaga Si no Conoces La estructura De mercado Si no conoces Movimiento de vela Si no eres rentable En el trading Siendo operaciones Normales Hacer operaciones En ráfaga Va a ser más difícil Profe, evito Que el medio Día Es pura consolidación Porque hay menos Liquidez del mercado Vemos que el mercado Se mide con liquidez Chico, no pueden Hablar por el chat Perdón Con el micrófono No se la activa Profe, falta una pregunta Que hizo el compañero Edgar Sí ¿Me la puede repetir? Le agradezco Si lo puede leer Está rayando la pantalla Sí, profe Profe Hay ocasiones Que vemos Que Se está moviendo Entre niveles ¿Sí? Tenemos las dos velas El nivel de rechazo Pero hay un nivel Suave En la parte de abajo Operando casi en la tercera vela Sí Sí Entonces Ahí ¿Qué es recomendable? Tengo ¿Ah, no? Sí ¿Y entonces? Digamos que Vamos a operar La tercera vela Pero Está muy cerca El nivel Suave O hay veces Que nos encontramos Con niveles Fuertes También Pero que llevan Tiempo conmigo Si yo estoy cerca A un nivel Yo no opero Porque este nivel No sé cómo el precio Vaya a reaccionar Aquí Este nivel de abajo Es un nivel De compradores Nivel de arriba De vendedores Entonces yo voy a Yo voy a operar A la baja No a la alza Entonces yo no sé El precio aquí ¿Qué me puede hacer? Si yo opero Rechazo Si yo tengo Yo tengo Rechazo aquí Yo opero aquí Pero aquí Si el precio me sale Bajita inicialmente No opero Si el precio a mí Me sale bajita inicialmente No opero Si me toca aquí Antes de los 30 segundos Posiblemente Necesito vaya 30 segundos Para tener La verdad Ya me queda verde Si en 30 segundos Me toca allí Mi nivel Posiblemente Comienza a reaccionar Con él Y termina así Correcto Si el precio Lo voy a ingresar A la baja Necesito que me salga Primero Alcita Al 50% De la vela La apertura De la vela Me rechace con fuerza Me iría a la baja Y sería complicado También sería peligroso Porque el precio Puede hacer esto Y puede quedar aquí Así La gano aquí Deseándola en la mecha Podría ser otro escenario Me toca aquí Rechaza con fuerza Integratura con el nivel Y termina rompiéndolo Puede ser otro escenario Otro escenario Podría ser El precio inicia A la baja Me rechaza con fuerza Termino perdiendo La operación Otra puede ser El precio inicia Así Y no hace esto La meta a la baja Puede perder la operación Entonces como esto Es 50-50 No opero aquí Siempre que estén cerca Niveles No operen Ya me conocen Hace rato Saben que yo Me aconsejo Que el precio no opere Si el precio me queda O sea una vela Me queda aquí Con mecha O sin mecha Yo no opere Si te quedaste Acerquita al nivel Una distancia aquí Pequeñita Y bueno personal Les aconsejo No operen Vean que el mercado Le diga Que va a ser el mercado No se anticipen Al mercado Porque aquí Pierden Aquí pueden perder También Entonces Esperemos que el mercado Nos muestre Qué piensa hacer Y de acuerdo A lo que el mercado No diga Nosotros seguimos Al precio Pero aquí Ingresar a la alza A baja Es peligroso Ingresar a la alza A la baja Aquí es peligroso Porque si el movimiento Principal es bajista Y te están metiendo En contra del movimiento Puede perder O sea Se te devuelve El precio también El precio está al sexto Se queda cardíaca Y en lo último Se te devuelve así Porque tiene poca vela Roja acá O sea Que no tiene donde apoyarte Solamente un simple nivel Y te puede hacer esto Y no lo aconsejo ¿Otra duda? Gracias profe La pregunta Lo hice Porque hay compañeros Por ahí Que tenían esa duda Ok Gracias Profe Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está profe? Una cosa Esos niveles ¿Podrían ser los números redondos? ¿O los soportes de resistencia? Te habla usted que Sí Puede ser números redondos O soportes de resistencia Yo en lo personal Le tengo más confianza A los números redondos Ok Porque son llamados números institucionales Aquí Y Las grandes instituciones En los números redondos Suelen colocar órdenes Pero en un nivel normal No hay órdenes O sea No ponen voz No ponen personas Interactuar aquí En los niveles O sea No meten capital Pero en los números redondos Sí Entonces por lo general Le tengo más relevancia A los números redondos Que son niveles Que le llaman también Números institucionales Que a un nivel de soporte De resistencia normal Intermedio del precio Correcto Profe ¿Y qué número redondo Sería más o menos Los 50, 0, 0 ¿Cuáles son los que usted Más toma en cuenta? La teoría dice Que lo que entre más cero Más fuerte es el nivel Yo no me apoyo en eso Yo me apoyo Como está interactuando El precio En ese número Redondo Porque el precio En cualquier nivel Sea número redondo Sea un nivel de soporte De resistencia normal En el momento Lo puede estar respetando En el momento Lo puede estar rompiendo Lo rompió Bajó Subió Lo respetió Volvió Lo rompió Pues aquí el precio Actualmente no está respetando El número redondo Pero acá De pronto Se lo estaba respetando En el pasado De pronto En una vez El sistema Lo respetó Y después Lo respetó Aquí O sea Usted los marca Todo Todo lo que Marca Todo su número redondo No Yo marco Donde está el precio Interactuando ¿Dónde está interactuando? Un número redondo Por acá arriba Un número redondo Por acá Y yo tengo el precio Aquí Yo por un personal No marco Ni esto Ni esto Y para acá abajo Yo nada más Marco Tres líneas Donde está el precio Interactuando Tengo un número redondo Aquí Cerca Y otro aquí Por lo general Está aquí Tengo uno aquí Y aquí el precio Me está interactuando Pasó una línea Por aquí Donde está el precio Interactuando Pero yo no marco Ni por acá Ni por acá Porque aquí Yo no tengo el precio Ni acá Ni acá Yo tengo el precio Encabonado aquí Entonces Yo encierro mi precio Aquí Pues ahora tengo Uno redondo Un número redondo Aquí Uno aquí Y aquí pasa Una tercera línea Que es donde está el precio Si el precio Se va moviendo Hacia arriba Hacia abajo Yo voy moviendo Esta línea Se va para abajo Si se está moviendo Hacia arriba Esta la voy subiendo Y luego Son lo que yo utilizo Con referencia A eso Los números redondos Hay veces que me aparecen Por lo menos Hay números intermedios Que no me aparece La línea Y de repente Me aparece Y no me aparece Los números redondos Los números redondos Se van actualizando Así como el precio Se actualiza Se van actualizando Puede entrar Un número Tú puedes ver Un marco Un número redondo Aquí Y el precio Viene bajando Te rompió ahí Y tú observa El número redondo Ya no existe Ya se actualizó Y se apareció Un número por aquí Y aquí No hay número redondo El precio El precio Así como se va moviendo Los números redondos También van Desapareciendo Y apareciendo Entre más que usted Hacer que ponga La gráfica Más pequeñita Va a haber Más números redondos Entre más alejes La pantalla O sea ponga Las velas Más cerca Menú número redondo Vas a ver Gracias profesor Ok Pregunta Si no tenemos Más pregunta Concluimos el zoom Entonces Ya saben Posiblemente mañana Si no hay contratiempo A más tarde El miércoles Y subiría el video De esta clase A youtube Y le necesitaría Tres operativas En la cual Reforzaríamos Lo que tiene que ver Con ver el rechazo Hasta el momento En lo que tiene que ver Con la formación De Del curso de Mecha De rechazo Sería hasta el momento Lo que enseñaríamos Que tiene que ver Con rechazo Como tal Antes que se retire ¿Qué lo recomienda A los nuevos No operar consolidaciones Alejarnos de las consolidaciones Lo que se le da más fácil Porque de pronto A ti te es más fácil De leer el mercado En consolidaciones Que en tendencias Y a otra persona Le es más fácil De pronto leer tendencias Que consolidaciones Entonces Donde tú te sentas Más a gusto Opera en eso En lo personal Donde tú seas débil No te mantén la cabeza Tratando de hacer fortaleza Donde no eres fuerte En lo personal Si tú eres Te sientes más cómodo Es que tienes Tu efectividad Es mayor En consolidaciones Opera en consolidaciones No trates de operar Como se llama Tendencias Y lateralizaciones Si ya tú eres Más eficiente ¿Para qué vas a buscar tendencias? Si hay que ganarle Tiempo al tiempo Y ganar Dinero más rápido posible Y de la mejor forma ¿Para qué te va a complicar? En lo personal Yo te consejaría De donde sea más rentable O sea Donde sientas Que te sientes más cómodo Y da mejor resultado Sácale mayor potencial A eso Lo que no te funcione Descártalo No es necesario Que aprendas de todo Es necesario Encontrar un hueco Algo en lo cual Tú eres eficiente Y dale ahí ¿Correcto? Gracias profesor Bueno Si no hay más preguntas Entonces Chicos Terminamos hasta aquí Gracias profesor Feliz noche Que tengan feliz noche Hasta luego Bueno chicos Hoy veremos Las velas de rechazo En el mercado OTC Podremos ingresar Algunas operaciones Si el mercado nos permite Ya que muchos Me han escrito Y me han preguntado Si Las velas de rechazo También se pueden operar En el mercado OTC Si trataremos De buscar Algunas operativas Si tuvimos rechazo Rechazo Miremos Si está De la anóloga Un fuerte rechazo A la baja Tenemos un punto Pero de entrada Tomé la entrada A pesar de que el rechazo A la baja Fue fuerte Porque Cuando lo hizo Lo hizo en el mismo punto En que subió inicialmente Si me hubiera dado Un punto más alto Me hubiera ingresado Adicional Tengo un número redondo Y tengo otro rechazo Este rechazo aquí Y este rechazo acá Y tengo El número redondo Entonces Esperé la oportunidad Para ingresar Nos quedan Ocho segundos Vemos que nosotros No ganamos Todas las operaciones Hay operaciones Que también se pueden perder Eso hace parte Del trading diario Se perdió la operativa No pasa nada Tengo una operativa Perdedora Un rechazo Rechazo Toma la alza Dando el tercer rechazo Tercera vela de rechazo Hay que esperar El trading de mucha paciencia Y confianza En el análisis De lo que estamos haciendo Nosotros no confiamos En nosotros mismos Estamos perdidos Hay que saber Lo que estamos haciendo Se gana una operativa Se pierde una operación En el inicio Tenemos que tener Toda la calma El caso Esperar otra oportunidad Entonces ahorita Vamos Uno a uno En unos Cuatro o cinco minutos Llegamos uno a uno Queremos ver Que encontramos otra Demos rechazo Rechazo Vamos sobre un número Redondo La operativa es peligrosa Como ya Tenemos rechazo Rechazo Ya vemos el 50% De la vela El cuerpo de la vela O acá En su defecto Pero necesitamos De fuerza El cita Se está acabando El tiempo Se ha acabado El tiempo 30 segundos No pasa nada Se ha acabado No, no veo la entrada El personal de esta mecha Tiene Es más larga Es más Un bajo Más bajo Que Es peligrosa Vemos Rechazo Rechazo Vamos sobre un número Redondo Se lo rompió Esperaremos Como nos Termina esa vela A ver si me va la entrada De la tercera vela De rechazo Esperemos que eso va Primero No Me duele Rechazo En sentido contrario Primero Fuera verde Y después roja Ya no nos sirve De la tercera vela No nos sirve Gracias. 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 Bueno el mercado aquí no quiere cruzar la mecha y tener que romper. Hay que tener cuidado. Quiere decir que los vendedores han perdido fuerza. Hay que tener mucho cuidado. Deber de operar aquí. Quiere decir que el precio se agotaba. Por el momento no hacemos nada. Estamos esperando. Se le ha medido un bajo más bajo, pero ahora tengo el cuerpo verde, tengo el cuerpo rojo. Aquí podría hacer una entrada a la baja, miremos ahí. Yo te voy a poner nervioso, pero tienes que confiar en el análisis de uno. Cuando tú confías en tu análisis, no tienes por qué desesperarte. Bueno chicos, nos vamos, dos ITM, un OTM, segundo, el tercer ITM, o sea la tercera operación, perdón, que fue un poco demorada porque el mercado no lo estaba dando, pero aún así salimos en profit, que es lo importante, siempre y cuando se tenga la paciencia correspondiente. El trading es de paciencia, siempre lo he dicho. Se explicaré un poco más las operaciones que hicimos, las primeras se hicieron prácticamente seguida, la tercera se demoró un poquito porque ya el mercado no nos dio las condiciones, tuvimos que esperar y también tenemos que hacerlo de la mejor forma para buscar el desempate. ¿Ya? Por eso fue un poquitico más demorada. La primera operación que hicimos se perdió, la segunda fue un ITM y la tercera sacamos el desempate y quedamos dos ITM, un OTM. Y estamos perdiendo con esta operación. Aquí me estaba buscando rechazo. Recuerden que por lo general el precio con pulva en el nivel roto, si lo hubiera escogido por acá arriba del número redondo, si lo que siempre era congente o el mejor punto de entrada, la hubiera ganado. ¿Ya? Porque cuando el precio por lo general se tiene de volver, el número redondo, como siempre digo, nos sirve de barrera. Pero bueno, todas las operaciones no se ganan, y para que sepa que yo también pierdo operaciones. Esta aquí, a pesar de que no la hubo ideado en el número redondo, la hubo en el 50% del cuerpo de la vela anterior. Me fue en continuidad. Tengo vela pequeña, patrón pequeño, mediano o grande. Me fue en busca de la vela más grande. Muchos les da miedo operar este tipo de movimiento y esperan la vela de retroceso. Si sabemos que tenemos vela pequeña, mediana, vamos con la vela más grande. Lo más favorable es buscarlo aquí, que buscar la vela de reversión. Aplicando este patrón como reversión, buscando la vela roja. Mejor buscar la vela grande de la continuidad del patrón PMG. Aquí, ya está entrada la isela de pasada igualito. Trae una línea aquí, la microtendencia. Espera que el precio me tocara el nivel, o por lo menos un poquitico por arriba del punto de apertura. Como cuando pasamos al par, llegamos a este par, ya la vela se está formando. Y el tiempo no me daba, porque el precio subió hasta acá, y el último segundo fue de ese recorrido bajista. Me dio el punto de entrada aquí, pero ya yo había ingresado la operación. Pero el punto más óptimo era aquí. Sin embargo, este también puede ser un punto óptimo, ya que lo cojo por arriba del punto de apertura. Bueno chicos, no siendo más, entonces, terminamos por concluido lo que tiene que ver con las velas de rechazo. Ahora, en esta ocasión lo hicimos en el mercado TC, bajo la clase de reglas de rechazo avanzado. La próxima clase ya entraremos en otro tema. Estén atentos, posiblemente el tema va a ser trabajando el mismo mercado TC. Vamos a ver lo que tienen que ver los gaps, que son los espacios donde el precio cierra y la apertura de la siguiente, que es un espacio, ese brinco, que es muy confuso en OTC. Lo voy a explicar cómo lo operan y cómo le podemos sacar partido a esos gaps en OTC. Bueno chicos, no siendo más. Ah, para se me olvidan. Suscríbanse a aquellas personas que primera vez están viendo este video del canal. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Aquí siempre estarán subiendo semanalmente videos de gran valor, información que muy poco se consigue en los canales de YouTube. Adicional encontrarán en la descripción de este video, en el primer comentario fijado, un link de un canal de Telegram, donde compartimos información de valor y se muestran también operativas que los compañeros del miembro hacen y se arretroalimentan entre todos. También encontrarán un link a un curso en un libro PDF, el cual pueden conseguir en la plataforma de Hotmart. También encontrarán una lista de reproducción de un curso que yo he denominado, curso de vela y rechazo. He hecho una lista de reproducción de 11 videos que se han hecho hasta el momento. Entonces, de una forma muy amigable para aprender, de una forma sencilla. Yo soy Gigi, conociendo más. Chau, chau. Chau. Chau.